Hola amigos, en esta ocasión les traemos esta hermosa bolsa Kate Spade modelo Loughton Way Rose y les queremos enseñar cómo es que viene esta bolsa 100% piel con un hermoso detalle de Kate Spade de oro al frente con la espadita característica y con el emblema de Kate Spade. Y cuenta también con un colgante rosa de piel con forma de moño. Este es un bolso tote, viene bastante amplio. Y cuenta con cierre superior para tener siempre seguras tus pertenencias. Por dentro este bolso no cuenta con forro de tela, viene tal cual se puede ver la piel directamente, viene con su instructivo de cuidados y sus correspondientes etiquetas de Kate Spade. Es un bolso bien amplio, es tipo tote, 100% de piel, negro, combina con todo. Y ya se encuentra disponible en www.illa.ll.com.mx, así como en Mercado Libre. Les dejamos las ligas para que puedan buscar el producto y adquirirlo, así como, por favor, déjenos sus comentarios en la sección de comentarios y seguimos sus órdenes por cualquier duda. Esperamos su compra. ¡Saludos!